Porque hay internas más parejas. Claro, sí. Sí, las tres internas van a estar parejas. Las últimas encuestas, comentábamos recién, muestran mucha paridad y eso hace que la gente se motive más para ir. Es cierto. Dependerá del día, se hace el día, se hace el día, se hace el día. Pero no creo que vote más de la mitad del electorado. La mitad de los uruguayos no se identifica con ningún partido político, no se interesa tanto en la política. Y es lógico, entonces, ¿para qué van a ir un día de junio? ¿Eso tiene que ver con la edad, Mariana, de los votantes? No, no. Es general. Es general, es general. Incluso tradicionalmente, hasta hace un tiempo, los jóvenes estaban un poco más desinteresados, ahora no tanto, se parecen bastante al perfil del conjunto. Y no, no varía tanto. ¿Y ese 50% cambió? ¿Es una cosa de este siglo? ¿De este siglo? No, yo te diré que ya desde el siglo pasado. No, por eso fue la idea de que el uruguayo tiene la camiseta con el partido y que el 80% vota siempre lo mismo. No, yo te diría en los últimos 30 años. ¿Eso cambió? Pero hace... Somos votantes más independientes, digamos. Sí, sí, sí. Eso sí me parece que es más democrático. Sí, y eso a veces los políticos lo pierden un poco de vista, ¿no? Ellos piensan que la gente está mucho más partidizada y mucho más politizada de lo que está. La gente vive su vida, sale a trabajar y... No, y los políticos lo miden en función de su entorno. Además. Ese es el problema, que trasladan el micromundo... Es el mundo. Es nuestra discusión cuando vienen los clientes, ¿no? Porque a mí todo el mundo me dice... Todo el mundo que te rodea. Claro. No le gustas, vaya y te lo diga. El uruguayo es bastante... En otro país puede pasar. En Uruguay... El que se te acerca es para darte la palmadita en la espalda. La salamería por encima de la crítica, ¿no? Exacto. Después criticamos a puertas cerradas. Pero eso los confunde mucho. Claro. Y yo creo que ahí uno ve cuando los políticos son más expedientes, el que puede separar eso o el que se lo cree. ¿Sí? Muchas personas dicen, ¿cómo puede ser que las encuestas me dan así? Si a mí todo el mundo viene y me dice, bien, qué bueno, estás bien. Sí. Son los que se te acercan. Ahí están. Pero los que no se te acercan probablemente no saben ni que existís. Entonces, eso es un problema que a ellos les genera dificultad a la hora de usar su olfato político. Esta es una vieja pregunta, pero ¿cuánto condiciona la encuesta al futuro votante? En el sentido de decir, de votar a ganador. O dejar de votar a que... Porque eso es lo que sienten los candidatos. O dejar de votar a que le va mal. El voto lástima, el voto lástima. Voy a decir algo que no me beneficia. Los políticos creen que las encuestas son mucho más importantes de lo que en realidad son. Le da mucho más importancia que la gente. Hay muchas bibliotecas respecto a cuánto incide y si incide. Yo creo que como todo, como la publicidad, como los programas informativos, como todo, todo incide. ¿Para qué lado? Es discutible. Hay gente que le gusta votar a ganador y hay gente que cuando ve que su candidato va a perder le dice, no, está, tengo que ir. Entonces, ¿cuánto pesa cada uno de los grupos? Es difícil. Muy heterogéneo. Yo creo que incide, pero mucho menos de lo que los propios políticos piensan. Bueno, internas peleadas, ¿no? Muy parejas. Sí, sí. ¿Más parejas de lo que uno podía suponer? Sí, sí. Más parejas de lo que uno podía suponer hace unos meses, sin duda. Nosotros recién ahora estamos haciendo la segunda encuesta del año. Estamos en pleno campo, con lo cual no tengo todavía... Mis datos ya son de fin de febrero, principio de marzo. Y con todo esto, ya están pasados. Bueno, le decíamos, apareció Marini Ríos, subía en el partido colorado. Ni siquiera era Sanguinetti con el candidato confirmado todavía, lo confirmó ahí. No, ya lo teníamos ahí. Fue el primero, pero ya esos últimos días ya lo sabíamos. Sí, bueno, estaba cantado. Sí, sí. Bueno, pero estos nuevos candidatos no estaban. El destino de Verónica Alonso en realidad todavía no lo sabemos. No, no. Hay varias idas y venidas. Y está todo el tema de la alternativa también. Bueno, sí. Han pasado muchas cosas en estos últimos días que cambian. La gente no los registra tanto. Y todo esto que sucedió con el informe del observador y las declaraciones de Gavazo, ¿cuánto inciden en el Frente Ampli? El votante del Frente Ampli. Yo creo que hay como muchos aspectos en toda esta discusión. La más que ha estado más arriba de la mesa es quién es responsable, si hicieron, si no hicieron. Y eso a los votantes, sobre todo a los votantes del Frente Ampli, más del corazón, les molesta. Porque es un tema sumamente sensible del cual esperan que sus propios líderes reaccionen rápidamente. Pero no sé si les haría cambiar el voto, porque tampoco es que la reacción de nosotros... No, porque son los más militantes. Es un dolor más que acumulan frente a... Ojo, también le pegan por algo... Yo creo que la reacción de Tabaré Vázquez en estos días ha sido mucho más rápida que reacciones de presidentes anteriores frente a cosas que se supieron. Porque estamos hablando, nos parece la vertig... Pero pasó el principio... Hace un mes que pasó esto. Sí, sí. En realidad, para la velocidad que ha tenido la justicia en el tema de derechos humanos, esto ha sido bastante rápido. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que eso a algún votante frentista le duele. Yo creo que las declaraciones de Gavazo se han perdido en toda esta discusión de la gravedad de lo que hay ahí, ¿no? Porque ayer Manini, en la nota de hoy, de lo observado decía, esto ya se sabía. No había una confesión de Gavazo así, tan fuerte como la que hay. Y me parece que eso se ha perdido en toda esta discusión, ¿no? Es un militar asumiendo una responsabilidad. Y hoy Silveira, en lo que publica su rayado, agrega un montón de elementos en ese tribunal de honor responsabilizando a Gavazo, que eso tampoco lo teníamos. Un militar responsabilizando a otro de crímenes vinculados a secuestros... Todo eso, que Manini dice que ya se sabía. No se sabía. O sea, él alega que no pasó, que no le dio importancia a esa parte cuando le llega el informe, porque eso ya se sabía y él quería cerrar rápido, según lo que dice la nota del observador. Eso no es cierto. Otra vez viene pasando algo que pasa hace mucho tiempo. Los militares y alguna gente del MPP suelen subestimar a la gente y decir, esto era un conflicto entre nosotros y la gente no tiene por qué saber o la gente no... ¿Cómo que...? Llevamos metidos en esta discusión más de 30 años. La gente tiene que saber, quiere saber. No solo los familiares, los uruguayos. Después de 15 años de dictadura. Hemos estado en esta discusión desde hace mucho tiempo. Y además las víctimas no fueron solo gente de uno y otro lado. No, y además las víctimas somos todos porque es una discusión que nos acompaña. Entonces creer que esto es una cosa... Esto ya se sabía. No, no se sabía. La gente no lo sabía. Lo sabría usted. Es su responsabilidad. Pero para la opinión pública este tipo de declaraciones son una novedad y tienen un impacto y me parece que lo siguen subestimando. Mariana Pumías, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Hasta pronto. Pasan cuatro minutos de las nueve. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.